¿Qué opinas sobre los niños? Ah, por mí están bien. Cada vez que veo uno quisiera lanzarle una roca. Ah, ¿por qué lanzarías una roca a un niño? Yo no dije que me atrevería. La pregunta se refiere a si queremos tener hijos y bueno, si queremos. Sí, tal vez algún día. Sí, en los próximos cinco años. Claro. ¿Siguimos a almorzar? No, los niños no me dejaron dormir y estoy muy atrasada. ¿Están enfermos? No, estuvieron riendo y jugando a los muy desgraciados. Son muy lindos, pero te arruinan la vida. Ah, te entiendo. Últimamente he estado pensando que tal vez yo no quiero hijos. ¿Estás loca? Claro que quieres, son una maravilla. Dijiste que te arruinan la vida. Yo puedo decirlo, por su culpa me orino cuando me río. No todos requieren niños para sentirse realizados. Es verdad, ya tienes a Leonard. ¿Qué más necesitas? Oye, Leonard, ¿recuerdas que ayer hablamos sobre tener hijos algún día? Sí. Bien, ¿qué tal si ya no fuera algún día? Ay, por Dios. Ay, por Dios, estás embarazada. No, 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 no. ¿Entonces? Lo que quise decir es, ¿qué te parece si no tenemos hijos jamás? ¿Nunca? Espera, no te molestes. No estoy molesto. ¿Por qué voy a estar molesto? No hay nada por qué molestarse. Tienes que girar la cosa esa. ¡Cállalo, sé! Hola, Leonard. ¡No estoy molesto! Es solo que Penny me dio una mala noticia. Debo procesarla. Y quieres hacerlo en silencio, eso lo respeto. Ella dice que no quiere tener hijos. Tal vez cambie de parecer. Como tú, que no querías hablar al respecto. ¿Qué diablos te pasa? Dame más información. ¿No tendrás hijos? ¿Cómo me haces esto, Penny? ¿Y eso a ti en qué te afecta? Porque tus hijos iban a ser amigos de mis hijos. ¿Ahora quiénes van a ser sus amigos? Solo nos incumbe a mí y a Leonard. ¡Al diablo, Leonard! Íbamos a embarazarnos juntas. Seríamos compañeras de vómito y nos juntaríamos nuestros perineos con vitamina E. Voy a ser tu compañera de vómito ahora. Mira, cuando tengan hijos yo voy a estar aquí. Voy a ser la tía que les dará golosinas, les enseñará palabrotas y les contará historias sobre lo rara que ha sido su madre. Creo que eso estaría bien. Aunque aún así será difícil olvidar mi sueño de amamantar a tus hijos y tú a los míos. No, escucha, lo siento. No debí decirte algo así tan de pronto. Solo que me tomó por sorpresa. Siempre imaginé que tendríamos hijos. Sí, yo lo sé. Pero bueno, he imaginado muchas cosas que jamás voy a tener. Un premio Nobel, un batimóvil de verdad. Pero también tengo muchas cosas que jamás imaginé. Como tú. ¿Seguro que es suficiente? Sí. ¿De verdad estás de acuerdo? De verdad. Hola, papá. ¿Por qué dice Leonard que no piensas darme nietos, Penny? ¿Por qué? Tal vez él no piensa igual a Dios. Hablaste sobre las cosas que jamás pensaste que tendrías. Así que quise darte una de ellas. Ay, por Dios, me compraste el batimóvil. No, 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 no. No. Te renté el batimóvil por un día. Esto es increíble. Gracias. Pero ten mucho cuidado porque no pagué el seguro. ¡Sube, Robin! ¡Ay, Mari! ¡Ay, Luis! ¡Ay, a mi, a mi! ¡Ay, a mi amor! ¡Ay, a mi solamente! ¡Gracias!